Para ti que estás pensando en comprar un teléfono nuevo, el día de hoy te traigo un completo top con algunos de los mejores gama media que puedes adquirir hoy día, desde los más económicos hasta los más top. Así que relájate y ponte cómodo porque ya vamos a empezar. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas, mi nombre es Juan y bienvenidos a Tepersurrection. ¿Y qué tal si empezamos este video con los Redmi Note 12 de Xiaomi en todas sus variantes? Se trata de dispositivos con un buen diseño y con características que prometen bastante y también cumplen muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta lo económicos que suelen ser. Pueden ejecutar sin problemas las aplicaciones más cotidianas que todos usamos en el día a día y también, por qué no, uno que otro juego exigente. En general, se trata de teléfonos bastante equilibrados que ofrecen características muy decentes en la gran mayoría de apartados que los usuarios puedan necesitar, ya sea cámara, sonido, pantalla, rendimiento. Si quieres ver mi análisis a fondo, por ejemplo, del Redmi Note 12 Pro Plus, una de las opciones más recomendables, te lo dejo aquí arriba a la derecha en una tarjeta. Sin embargo, no solo ese es recomendable. Desde el Redmi Note 12 a secas en su versión 4G y también la 5G son recomendables. Como también el Redmi Note 12 Pro. Ya muy pronto la familia Redmi Note 13 va a estar por todos lados, pero aún los 12 siguen siendo muy buena compra. Hablamos de dispositivos muy redondos, muy equilibrados. Lo ideal si no quieres gastar mucho, pero buscas una experiencia sólida. Sin embargo, en caso de que no te guste Xiaomi, puedo recomendarte ahora dos buenos gama media de Samsung. Y tranquilo, que ya no los bloquean. Por aquí en este video aclaré la cuestión. Estoy hablando del Galaxy A34 y el Galaxy A54. Ambos con resistencia al agua y P67, algo que ningún Xiaomi tiene, al menos no en este rango de precios. Lo que los hace sumergibles hasta cierto punto. Hay que hacer un video explicando bien cómo funciona todo eso del IP para que luego no vayan a ver muchos teléfonos dañados y me echen la culpa, como me echan la culpa de todo. Estos Samsung destacan principalmente por eso, pero no es lo único que tienen. También cuentan con buenas cámaras, un diseño que ya es característico de la marca. Un software que al menos no está repleto de bugs como otros por ahí. Y por supuesto el respaldo que para muchos significa una marca como Samsung. Sin embargo, algunos piensan que sus precios son quizá un poco altos teniendo en cuenta sus características. ¿Tú qué piensas sobre eso? Déjamelo saber en los comentarios. Lo cierto es que si bien Samsung es una de las marcas más reconocidas que existen y lleva muchísimos años vendiendo dispositivos en todo el mundo. En los últimos años, marcas principalmente asiáticas han venido compitiéndole fuertemente, entre ellas la ya mencionada Xiaomi y también por supuesto Realme. Podríamos hablar por ejemplo del Realme 11 Pro Plus, un dispositivo con el procesador Dimensity 7050 bastante potente, triple cámara encabezada por un sensor de 200 megapíxeles y una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas en resolución Full HD Plus con una tasa de refresco de hasta 120 Hz, algo que ni siquiera el iPhone 15 tiene. También dicho Realme cuenta con una batería de 5000 mAh, otra cosa que el iPhone 15 tampoco tiene, y carga rápida de 100W, adivinaron, esto tampoco lo tiene el iPhone. Pero lo más sorprendente del caso es que en promedio su precio es de unos 330 a 340 dólares, lo que lo convierte en una excelente opción en cuanto a costo-beneficio o calidad-precio como decimos por aquí. Por supuesto no podemos dejar atrás a poco la submarca de Xiaomi que con dispositivos como su X5 Pro también se ha ganado su lugar, al integrar chips o procesadores potentes como el Snapdragon 778G, 6 u 8 GB de memoria RAM que le permiten tener una multitarea muy eficiente, almacenamiento del tipo UFS, nada de MMC, esto básicamente significa que la memoria interna es más rápida de lo habitual en un equipo de este precio. Y todo por unos 240 dólares, es incluso más económico que algunos de los que ya hemos mencionado. Este destaca principalmente por el buen rendimiento que es capaz de ofrecer, siendo capaz de correr cualquier aplicación o juego sin problema alguno, es una completa bestia. Así que si buscas un dispositivo económico para dedicarte por ejemplo a gaming, para jugar y que te corra lo que sea, sin duda alguna este es. Como también lo es este Xiaomi 13T, un dispositivo con buenas cámaras, un buen diseño, un procesador bastante potente y un precio muy reducido. Aquí en el canal está publicado un video de primeras impresiones que te dejo arriba a la derecha en una tarjeta para que lo veas. Pero en caso de que no quieras un Android y tampoco quieras gastar la barbaridad que cuesta un iPhone nuevo, entonces te recomiendo el 12 y el 12 Pro Max. También el 13 Pro Max, aunque ese ya es un poquito más caro. También arriba a la derecha en una tarjeta o abajo en la descripción te dejo un video que hicimos recientemente sobre si vale la pena comprar el iPhone 12 hoy día y próximamente haremos lo mismo también con el 13 Pro Max, así que suscríbete si eres nuevo por aquí. Debido a que los dispositivos de Apple están diseñados para durar bastante tiempo, comprar uno antiguo puede ser una buena idea, siempre y cuando no sea tan antiguo. Existen varios modelos que a día de hoy han bajado bastante de precio y que siguen siendo recomendables. Este rojito es uno de ellos. Para terminar hablemos de dos reyes de la gama media, ya media alta, casi que alta, el Poco F5 y el Poco F5 Pro. Ambos son prácticamente gama alta, pero solo en sus especificaciones, en su potencia, en su rendimiento, en lo que nos pueden dar. Su precio es el de cualquier teléfono gama media de una marca reconocida como Samsung. Y esto es lo más increíble del caso, pues valen la mitad de lo que normalmente vale un teléfono de gama alta y nos ofrecen prácticamente lo mismo. Hasta aquí este corto video, espero que les haya gustado, me llevó muchísimo trabajo grabarlo y editarlo. Así que valoraría mucho que dejaran su me gusta, lo compartieran y si suscribieran si es primera vez que vienen por aquí. Nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por acá. Chao. 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 Chao.